Hoy rendimos profundo y sentido homenaje a quienes hicieron posible la independencia. Fue en el año de 1925, luego de una discusión sobre cómo y dónde dar un sepulcro digno a nuestros próceres, que se determinó su traslado de la Catedral Metropolitana al mausoleo en el interior de la Columna de la Independencia. Desde entonces, este monumento no sólo honra al Movimiento Libertad, es también el lugar de reposo de los héroes que lucharon por él. Rendimos homenaje y honor a... Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Juan Aldama e Ignacio Allende, generales insurgentes, brazos armados de Hidalgo. Mariano Jiménez, luchó junto a Allende y Aldama, triunfador del Monte de las Cruces. Mariano Matamoros, brazo derecho de Morelos, artífice de muchos de sus triunfos. José María Morelos, siervo de la nación. Javier Mina, llegó de España para pelear por la libertad. Vicente Guerrero, sostuvo la lucha en momentos difíciles, consumador de la independencia. Leona Vicario, sacrificó su bienestar y fortuna, donó sus bienes a la causa. Guadalupe Victoria, aún insurgente cuando muchos se indultaron, primer presidente de México. Andrés Quintana Roo, periodista combativo, ideólogo, presidió el Congreso de Chilpancingo. Nicolás Bravo, peleó junto a Morelos, fue presidente de la República. Doce nombres selectos del puñado de valientes que honraron a México. Las urnas que contienen sus restos serán extraídas de su mausoleo por primera vez en casi cien años. Hoy, somos testigos de este homenaje. Así, con esta jornada cívica de tributo, reconocimiento y honor a los héroes, los mexicanos nos reafirmamos en el amor a la patria y a los valores que ellos ayudaron a cimentar. Doscientos años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno federal.